¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remembed y hoy os traigo la review de un jugador español. ¿Quién? Rodrigo. Bueno, pues Rodrigo es una mecha, ya está, ya está, esa es la review, ¿vale? Directamente. Es una pasada, es una pasada. Tiene un desmarque espectacular, tiene una velocidad asombrosa y además lo acompaña en cuatro estrellas en filigranas. Vamos a ver un poquito más, un poquito más detenidamente a este jugador. Bueno, aquí lo tenemos. Rodrigo Moreno, que juega en el Leeds, en la liga inglesa. Además, bueno, es bueno porque lo podéis compenetrar, podéis utilizar una Premier a este jugador y además también lo podéis hacer con una liga española, ¿vale? Hay muchos jugadores españoles y caza prácticamente bien en, bueno, en cualquier liga no, pero en muchísimas ligas. Así es que no vais a tener problemas. Tiene tres estrellas en la pierna mala, eso es lo malo, pero es que es zurdo, ¿vale? Y los zurdos suelen tener menos pierna mala que los diestros. Así es que no está mal, ¿vale? Para ser zurdo. Vais a, bueno, mide 1.82, que está bastante, bastante bien de altura, ¿no? 1.82. Y, bueno, tiene 91 de ritmo. Eso es a destacar, ¿vale? 79 de tiro, que oye, no está mal. El pase le floquea un poquito, pero si es que da igual, si es que esto tira para adelante. En este juego, además, pues ya lo habéis jugado, ¿no? Ya sabéis de qué va, ¿no? Y este jugador, ¡puf! Es crema, crema, vamos. 81 de regate, 71 de físico, que lo considero poco para la envergadura que tiene, 1.82, ¿vale? Va bastante bien por arriba también, ¿eh? No lo penséis. Bueno, vamos allá, vamos, bueno, fijaros, ¿no? He jugado 34 partidos con él, he metido 27 goles, he dado 17 asistencias con él. Vamos a los detalles del jugador, sin más. Le he puesto química rematador, porque considero que velocidad tiene la suficiente. Así es que le hemos metido esa química en el tiro y en el regate, que nos sube muchísimo. Ehm, bueno, vamos, vamos con, bueno, es delante de lo centro, no hace falta que lo diga. Y estos son los detalles de los atributos, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo, ¿no? 90 de aceleración, 91 de velocidad. Si es que, si es que, si es que lo tiene todo. Ehm, os diría que la posición de ataque fundamental, que además con esa química os aumentará bastante. Ehm, bueno, pues tiene 83, 82 en potencia de tiro, 80 en finalización, 81 en visión. Tiene buen pase corto, 81, ¿vale? Que pese a que ponga pase 76 en lo que es la carta, en lo que es luego por centro el jugador, ¿vale? Tiene 81 y 83 en efecto, ¿eh? Que no está nada mal. 80 en agilidad, 82 en control de balón, 83 en anticipación. Bueno, yo creo que está súper bien. Quizás un poquito mal la resistencia, lo veo, ¿vale? Por lo demás, es un jugador de 10. No hace falta que os diga más, ¿no? Se la pasáis a él y él se encarga. Es que lo vais a ver, ¿vale? O sea, son correpasillos. Yo lo intento adornar con algún regate, ¿vale? Pero es que, madre mía, encima ya estáis viendo, ¿no? Tiene tiro de calidad como rasgo, no tiene el rasgo clase. Creador de juego y regateador técnico. Bueno, no está mal, no está mal, ¿vale? El tiro de calidad está muy bien, muchas veces viene muy bien. Bueno, os voy a poner, os voy a poner... Bueno, el precio, sí. Yo lo compré por 14.000. Ahora rondalas son 10.000 monedas, vamos a decir, más o menos. Que si lo recomiendo, encarecidamente. O sí, que si queréis utilizar una Premier o queréis hacer una liga española con algún que otro jugador español para que la haga química, ¿vale? Os lo recomiendo encarecidamente. Con esto, que juega solo. O sea, lo digo en serio. Es, le tiráis el balón adelante y el desmarque que tiene es tan brutal, es tan bestial y la velocidad que tiene tan arrolladora y encima, lo que he dicho antes, le acompaña a 4 filigranas. Que no está nada mal, que tenéis ahí un recurso muy bueno. Velocidad arrolladora. Desmarque brutal. O sea, no he visto... Es el primer jugador que veo que tiene un desmarque semejante. O sea, semejante. Está ahí, aunque no lo veáis en la pantalla, ¿vale? Aunque no lo veáis, vosotros dársela R1 y triángulo. ¡Bum! Corre, corre, corre. Y encima tiene ese recurso de esas 4 estrellas en filigranas. Chavales, hasta aquí la review. Dejar ahí un buen like, ¿vale? Ficharlo, ficharlo. Porque os va a interesar tenerlo, ¿vale? Aunque sea, no sé, pues para tenerlo en el banquillo, ¿vale? Como revulsivo. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta sobre Rodrigo o sobre cualquier jugador que yo haya hecho review, ¿vale? Porque si no lo he probado, pues malamente os podré ayudar. Y faltas, regates, bueno, todo ese tipo de cosas también. Me podéis preguntar lo que queráis, que seguro que os puedo dar alguna solución. Lo dicho, chavales. Un saludito. Agur, agur, agur. Agur, agur, agur. Agur, agur, agur. Agur, agur. Agur, agur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!